Alejandro Bustillo Bueno, elegí Bustillo por una razón Lo que dice Bustillo Tampoco les quiero quitar letra para que ustedes hagan el comentario Ni que repitan lo mismo que yo digo ¿No es cierto? Pero yo te digo lo que me parece a mí Lo que, en general, los textos de Bustillo Que se publicaron en el diario La Prensa En el interreño entre la década del... Aproximadamente entre los 50 y los 80 ¿No? Entre los 40 y los 80 Que como un arquitecto que fue uno de los principales referentes del academicismo Con grandes intervenciones en obra pública y privada Tenía un espacio importante en el diario La Prensa Como crítico de arte o crítico de la arquitectura Cuando vemos un texto de Bustillo Nos puede parecer medio viejo, obsoleto Como los textos de Martín Noel o de González Garaño Que están muy adjetivados Ejemplo Hoy día sería un discurso obsoleto Desde el punto de vista académico O por lo menos a mí me parece empalagoso Escuchar cuando hago una visita guiada El gran arte griego O bueno, toda esa cosa adjetivada empalagosa Bueno, lo vas a encontrar en Bustillo Pero no es que nos interesa para que ustedes aprendan algo De teoría de la arquitectura a través de Bustillo Sino que el juicio crítico está dado porque Ustedes puedan apreciar la mirada ¿Qué valor tiene poner un texto de Bustillo? Es que tengan la mirada Aprecien la mirada que tuvo Bustillo Sobre la arquitectura de su época ¿No? ¿Cuál era el enfoque de Bustillo? Un enfoque para algunos reaccionarios Para otros academicistas Para otros al contrario Este certero Cuando él habla de los problemas De calefacción y refrigeración Que tiene el estilo internacional Que él decía nada mejor Que la arquitectura academicista Para como medio justamente Como aislamiento térmico Bueno, hace una serie de reflexiones interesantes Cuando se enoja con la ampliación Del Museo de Bellas Artes Vieron que con ese esquicentenario De la Revolución de Mayo Se hace como una feria En la zona de Avenida Figueroa Alcorta Y se arma un pabellón metálico Lo que es el anexo del Museo de Bellas Artes Que abajo está un restaurante Ahora no sé qué hay Que estaba Módena Van cambiando Que eso pertenece a la Asociación Amigos de Bellas Artes La gestión Bueno, Bustillo se quejó mucho Porque una carcasa de metal Dijo las desventajas térmicas Y de otro tipo que podía tener ¿No es cierto? Bueno, ejemplo Bustillo no nos interesa Tanto como teórico por sí mismo Si no, no sé si fui claro o confuso Acá, por ejemplo Están las marcas mías Hoy nutren y sostienen a la humanidad Dos grandes corrientes visibles De la civilización La occidental y la oriental Bueno, mucho lugar común eso Como el otro día que me decía Ah, vos que fuiste tanto a India Es más espiritual, ¿no? Yo le dije No, lo más capitalismo Salvaje que puede haber Es India Nada que ver con Pero está en esos esquemas No Es que aún hoy Entonces Acá pone La occidental Luchaban ambas Desde edades remotas Por la hegemonía Pero sin faltar Esencial a las reglas De convivencia Es muy apologético Muy retórico Pero ¿A qué te interesa En sentido crítico? La mirada Si querés Perdónenme Pobre Bustillo Que lo estamos sacando al cuero La mirada de una elite Gobernante O la mirada reaccionaria Frente al movimiento moderno Podés hacer esa lectura Si querés De lo que está diciendo Bustillo Y que es lástima Hasta hace juicios de valor El maquiavelismo De nuestra época Bueno Está criticando algo Hay que ver qué Entonces Lo tuyo es de juicio crítico No de escribir Hasta parece una chusma de barrio Que está criticando De cierto nivel ¿No? Pero Pero Nadie comprende La profunda comprensión De la vida Y de la belleza Que caracteriza Las corrientes grecolatinas Bueno Interesantísima esa frase Por supuesto Que para nosotros Es lugar común Andar halagando el Partenón Pero Es interesante Que lo diga él En un medio Gráfico Masivo En pleno auge Del movimiento moderno No sé si soy claro Lo que es El juicio crítico Y si eso también Se termina muy objetivos Porque Es una crítica Constructiva Que él hace En base a su propio Bagaje de conocimiento teórico Claro Claro Entonces Nosotros al tener También ese desconocimiento De teoría Que él ya trae Es como ¿Cómo lo cruzamos Con lo que nosotros Traemos Incorporado? Claro Ahí dijiste algo Dijiste una Existe una reflexión Importante Que yo tomo Lo siguiente De tu intervención Que lo que dice Bustillo Tiene valor Porque lo dice Bustillo Si lo dice La vecina de al lado Que no formó No se formó En teoría La arquitectura Ni hizo Yau 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 Ni el Banco Nación Tiene otro valor O si lo digo yo Para no parecer machista Si lo digo yo Tiene un peso Mucho menor Que si lo dice Bustillo Lo que estamos hablando Todos estos comentarios O despectivos O apologéticos Sobre tal o cual tema Tienen valor Porque lo dijo Bustillo También muy bien Que tiene una trayectoria Y aparte No es tan Yo exageré un poco Ahora me arrepiento Hay textos muy buenos De Bustillo Porque él era Un gran lector Acá habla de Ortega y Gasset De Goethe No sé que arquitecto Hoy puede hablarte De Goethe O Ortega y Gasset O tal vez sí Arquitecto no Persona Persona Bueno muy bien Muy bien Que persona Está bien Pocos Está bien No pero a veces Me ha pasado Que en proyectos Que me tocó Contratar un arquitecto Y yo daba presupuesto Que sabía tal o cual cosa Y parece que me miraba Como me miraba Un orante sumerio De lo que yo le decía Yo creía que era Presabido Yo no siendo arquitecto Me ha pasado muchas veces Pero bueno No quiero Y después al revés también Pero son excepciones Al revés Estoy acordando Hechos puntuales Pero Fíjense ¿En qué se diferencian entonces Las intelectias Si todo lo que yo Si todo Los yo Que la integran Son iguales entre sí Claro Critica al movimiento moderno Probablemente La diferencia está En la cantidad Y la calidad De su sustancia Existencial Etcétera Etcétera Bueno Nos interesa Lo que dice Bustillo Después hay ensayos No sé si los hemos escañado Cuando la arquitectura Era poesía ¿No? Entonces habla de la formación Academicista Frente a la formación técnica No está tan mal Está muy bien Ese texto Más allá Que lo que digamos No va a ser De un teórico De la arquitectura Pero bueno Se cae Hay mucha Hay la ingratitud En lo retórico A los arquitectos Que realizan Para ellos Esfuerzos más penosos Y prolongados Y también más onerosos Les regatean Los honorarios Y apenas Si les dan las gracias Cuando trabajan Gratuitamente Bueno Interesante Está la defensa De la De la profesión También acá De Bustillo ¿No es cierto? Es interesante Ver esa cuestión Bueno Después habla El Partenón Ah El pabellón De Bellas Artes Lo que les decía Ejemplo Ahora Acaba de habilitarse El nuevo pabellón Del Museo Nacional De Bellas Artes Construido enteramente De hierro y cristal Y sería interesante Conocer El resultado práctico De este original ensayo Porque es bien sabido Que la tendencia A la técnica moderna En materia de museo Es hacer edificios Sin ventanas Interesantísimo esto A tal punto Les hago un comentario Que me tocó Con la gestión De Jorge Gluckberg Inaugurar El Museo Nacional De Bellas Artes De Neuquén ¿No es cierto? Vieron que se hizo Una sucursal Del Museo de Bellas Artes En Neuquén Y se hizo Una exposición Magnífica Con obras De los grandes maestros De la pintura Y de la escultura Argentina Que nunca había visto Obras de Cafferata Que nunca había visto Y habían puesto Unas sanguinas Renacentistas Es decir Unas tintas Renacentistas Y eran todas Ventanas de vidrio Al rayo de sol O sea Graba tintas Que habían durado 500 años 5 siglos Y que el curador De ese museo Que después Tuvo un gran protagonismo Político Como muy progresista Había puesto Estos grabados Yo les sacá fotos Y los tengo Frente al sol Al rayo de sol Directo ¿No es cierto? Y así estuvieron Como 3 o 4 meses Yo escribí Ni bolilla Como que ¿Qué te metés? ¿Vos quién sos? ¿No? Pero habían hecho eso Porque el edificio De Mario Roberto Álvarez Tenía Estaba todo vidriado Pero esto te digo En los años 2000 y pico 2006 Y Bustillo Ya estaba comentando Esto en 1960 El hecho de hacer Edificios de piel de vidrio Digamos Bueno Es interesante Es más Lejos de despreciarlo Me da ganas de leerlo Pero se ve que me quedé Con algún fragmento Muy Bueno Heidegger Cita Heidegger Y lo compara Con Hegel En cuanto a la concepción De la arquitectura Bueno No era un sonso ¿No? Bustillo Bueno Es difícil De tener Bustillo Como alumno Porque tiene tantos comentarios Que te marean Si lo querés leer Todo de una Lo que a mí me servía Era tratar de interpretar Como hace Juan Que es lo que te quería decir Entre niños O sea Detrás de cada Barrajo Hay algo que te quiere Informar Lo de lo que está pasando Por ahí quedan Muy como comentarios Eso hay Qué lástima Y cosas que Puedes escribir Pero Y te marean Cuando lo vas leyendo De corrido Si uno intenta leer Como para decir Bueno Me lo saco de encima No, no O sea Tómense el tiempo De ver qué es lo que Quiere decir en esos textos Porque si no Se pierden Aparte Otra cuestión Muy bien Lo que decís vos Claro Para ir Entendiendo el sentido Y aparte Otra cosa Que el contexto Estos eran artículos De diario Que se publicaban En una columna De un diario Entonces esos comentarios Digamos Que mezcla Cosas eruditas Con frases De uso común Es porque era un artículo De diario Hay que aclararlo Si no Estoy hablando De un mal de bustillo Sin aclarar En qué contexto Se dice cada cosa Es como cuando se saca Una frase de contexto ¿No es cierto? Si la arquitectura Pienso yo Es la cenicienta De las artes Y la pintura La reina ¿Quién podrá negar Que la escultura Es la esclava Y vasalla De la arquitectura? Bueno Y desarrolla Un tema Que ya Miguel Ángel Lo había comentado De que El escultor Es esclavo De la materia Porque depende Siempre De la lucha Contra la materia Informe ¿No? Contra el bloque De piedra Bueno Dejemos bustillo Y pasemos A otro autor De piedra De piedra De piedra De piedra ¡Gracias! ¡Gracias!